buenos días a todos hace unos días en las noticias escuché lo que pasó en la tragedia de texas y pensé en escribir una canción en dedicación a los padres que perdieron a todos sus hijos y ahorita la termine a les va a ver qué les parece voy a estar leyendo porque no me dice aún recuerdo el día de tu nacimiento tu carita tan hermosa al despertar tus manitas y piecitos tan pequeños y aquí dentro yo te comencé a adorar tus primeras palabritas de tu boca y ese día que empezaste a caminar tus travesuras marcaban tu inocencia tu sonrisa me alegraba el corazón cada vez que yo llegaba del trabajo al mirarte tú me dabas más razón de hacer todo lo posible en esta vida para darles una vida más mejor ese día que te fuiste a la escuela sin poderlo ni siquiera imaginar que ya no vería tus ojitos abiertos de tu boca poder decirme papá yo daría toda mi vida por la tuya si tan solo dios la dejará cambiar hoy le pido a mi diosito que me ayude porque traigo destrozado el corazón a mi hijito el que yo arrullé en mis brazos el que se ganó mi amor sin condición lo arrebataron muy pronto de mis brazos con lágrimas en los ojos yo te lo encargo señor para un padre no hay peor golpe en esta vida ni consuelo que a uno lo pueda alegrar el perder a un hijo te destroza el alma y esa pena nunca se puede aliviar sientes como si el mundo se viene encima hijo mío siempre te voy a extrañar 24 de mayo como a las 11 muy horrible la tragedia que pasó 19 pequeñitos de la escuela al igual que dos maestras se llevó en ubalde es un pueblito tejano por todos los noticieros esto luego se escuchó 19 21 21 21 22 23 23 20 23 23 24